Una de las anécdotas con él, cuando en el Mex Pavilion de Guaynabo, Mario Quijote y Morales, luchando con él como TNT, recuerdo que me tiró de la segunda cuerda para darle un rodillazo y ahí se me sale el brazo. Y esos son recuerdos que uno se queda por el resto de la vida. Y fue luchando con él. Hicimos pareja. Hace poco estaba viendo una lucha antes de que partiera. Me habían enviado una lucha donde está él y yo en pareja contra el Invader y Bruce Brody en Caguas. La tengo en mi teléfono. Wow, ¿qué podemos decir de Rubén, hermano? Un tipo pacífico, un tipo tranquilo. Le gustaba bromear. Aprendí de él porque tenía mucha más experiencia que yo encima de un ring. Me llevó a Estados Unidos. Una de las giras, o de las pocas giras que yo hice como TNT después que salí de Capitol. Hicimos pareja en Estados Unidos. Una compañita que se formó, pequeña. Y él me llevó hasta allá. Compartí con su niña cuando estaba chiquito, cuando íbamos para las canchas. Iba chiqui, iba profe. Lo buscábamos a él en la casa. Íbamos, y yo, nos llevábamos los cuatro. Y ya tú sabes, haciendo chistes y relajando, etcétera, etcétera. Igual de allá para acá y de aquí para allá. Pero Rubén siempre fue un tipo tranquilo, pacífico. Yo nunca lo vi en ningún problema de peleas, de bochinche, ni discutiendo con nadie. Lamentable esto que le pasó. Es ley de vida, hermano. Hoy estamos aquí, mañana no. Por eso, en varias entrevistas que he hecho, he dicho un punto que tenemos que hacer nosotros los seres humanos. Y es de, y aplicármelo yo también, lo he aplicado, lo he hecho, ¿no? Por eso lo digo. De abrazar a sus seres queridos. Y decirle a sus padres, si están vivos, te amo, te quiero, gracias, es un placer. Y esto le digo al mundo, y a ti también, a todos. Es un placer haber coincidido con ustedes en esta vida. Porque después de esta, la gente dice, wow, después de muerto, no se sabe qué hay allá. Unos dicen que hay vida, nadie ha regresado de allá para decir eso. Así que, lamentablemente, lo que pasa con Rubén, deja unas hijas, una esposa, unos nietos, un hijo. Este, y lo recordaremos siempre. Ese era nuestro Sansón Boricua, el culo es allá a la mano. Tipo, tú lo veías siempre en pranchotes, chistes internos de nosotros, en 20 cosas, mano. Bueno, pero una pérdida, una pérdida grande. De verdad que sí. 69 años, joven, porque a los 80 años todavía la gente está fuerte por ahí. Tenía entendido que le estaban dando diálisis, si no me equivoco. Tuve la oportunidad de cuando estuve en WWF ir a verlo allá, a Canadá. Porque en el restaurante donde yo me estaba quedando, estaba comiendo algo, y este joven se me acerca y me dice, I know Susan. Y decirme allá, Susan, what Susan you know, que Susan tú conoces. Rubén Ayala, wow, espérate. ¿Tú lo conoces? Sí, yo conozco a las hijas y qué sé qué. ¿Tú tienes el número de ellas? Sí, llámala ahora. Y ahí la llamó, y hablé con ellas, las invité para la lucha. Me monté un taxi y fui al trabajo de Ayala. Trabajaba de Bouncel en una discoteca. Allá, y fui, estuve un ratito con él. Traje a las nenas y a Susan para la lucha, para esa época. Cuando vino aquí a Puerto Rico, lo saludé también, lo vi. Y lamentablemente, pues, esto pasa, mano. No queremos que la gente que está alrededor de uno y que uno quiere, que uno aprecia en algún momento, se los vaya, porque es como que, wow, ¿sabes? Y la canción esa, cuando un amigo se va, llega fuerte. En este mes hemos perdido a Iron Mike Sharp, perdimos a Rocky Johnson, perdimos a Nagasaki, perdimos ahora a un puertorriqueño, Hércules Ayala, Elihu, don Elihu, wow, yes, don Elihu, que tremendo caballero. Ese señor, wow, tremendo, tremenda persona, tremendo caballero, de verdad. Su familia también, el profesor Elihu González. Esperemos que paren ahí ya, tú sabes, porque la familia es grande. Yo siempre he dicho que cada vez que uno de nuestros luchadores se va, no tan solo de Puerto Rico, de la lucha libre, es que está buqueado. Y esa semana le tocaba. Y es cuando fueron para allá, para ese gran Big Show. Y yo sé que nuestro Hércules está representándonos bien allá arriba, y don Elihu está narrando y anunciando bien esa lucha. De verdad que sí. Que lo quiero mucho, de verdad. No porque se haya ido. Y en el momento que digo esto, me hubiera gustado tener la experiencia que tengo ahora, hace 30 años atrás. Porque las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero todo llega y está por un propósito. Pues este propósito ahora, y de decirle, no tan solo a él si lo tuviera de frente, sino a Susan, a las nenas. Estamos aquí en Puerto Rico, yo sé que ustedes están en Canadá, están muy bien allá. Pero tienen una familia puertorriqueña. Y ella lo sabe. Susan es casi puertorriqueña. Es una tremenda dama. Una amiga. De verdad, nos hacía reír mucho. Pero sí, de verdad, le diría que lo quiero mucho. De verdad que sí.